Pili Diff de Roberto Bolaño, miércoles 23 de mayo de 2001. Con Rodrigo Fresán largamente hemos hablado de Pili Diff, sin llegar a agotar jamás el tema, en bares y restaurantes de Barcelona o en nuestras respectivas casas. Estas son algunas de las conclusiones a las que hemos llegado. Diff era un esquizofrénico, Diff era un paranoico, Diff es uno de los 10 mejores escritores del siglo XX en Estados Unidos, que no es decir poco, Diff era una especie de Kafkaf pasado por el ácido lisérgico y por la rabia. Diff, en El hombre en el castillo, nos habla, como luego sería frecuente en él, de lo alterable que puede ser la realidad y de lo alterable que, por lo tanto, puede ser la historia. Diff, Story Out, más la muerte del sueño americano. Diff escribe, en ocasiones, como un prisionero porque realmente, ética y estéticamente, es un prisionero. Diff es quien, de manera más efectiva, en Uvid, se acerca a la conciencia o a los retazos de conciencia del ser humano, y su puesta en escena, el acoplamiento entre lo que cuenta y la estructura de lo contado, es más brillante que en algunos experimentos sobre el mismo fenómeno debidos a las plumas de Pinchón o de Lillot. Diff es el primero, literariamente, en hablar con elocuencia de la conciencia virtual. Diff es el primero, y si no el primero, el mejor, en hablar sobre la percepción de la velocidad, la percepción de la entropía, la percepción del ruido del universo, en tiempo de Marte, donde un niño autista, como un Jesucristo mudo del futuro, se dedica a sentir y a sufrir la paradoja del tiempo y del espacio, la muerte a la que todos estamos abocados. Diff, pese a todo, no pierde en ningún momento el sentido del humor, y por lo tanto, no es un descendiente de Melvith, sino un descendiente de Martein, aunque Fresan, que sabe más de Diff que yo, oponga algún reparo. Para Diff, todo arte es política, no olvidar eso. Diff es posiblemente uno de los autores más plagiados del siglo XX. Para Fresan, La flecha del tiempo, de Martín Amis, es un plagio descarado del mundo contrarreloj. Yo prefiero creer que Amis rinde con esta novela un tributo a Diff, o algún antecesor del mismo Diff. No olvidemos que su padre, el poeta Kingsley Amis, también cultivó la ciencia ficción, y fue un gran lector de este género. Diff es el escritor norteamericano de estos últimos años, junto a Burrouts, que más ha influido en poetas, novelistas y ensayistas no norteamericanos. Diff es bueno incluso cuando es malo, y me pregunto, aunque ya sé la respuesta de qué escritor latinoamericano se podría decir lo mismo. Diff expresa el dolor de forma tan contundente como Carson Macullers. Sin embargo, Sivainín es más inquietante que cualquier novela de Macullers. Diff parece, en determinadas ocasiones, el rey de los mendigos, y en otras, el millonario oculto y misterioso. Y con esto quizá, nos quiso decir que ambos papeles son en realidad uno solo. Diff escribió Doctor Blood Money, que es una obra maestra, y revolucionó la nueva narrativa norteamericana, en 1962, con El hombre en el castillo. Pero también escribió novelas que nada tienen que ver con la ciencia ficción, como Las confesiones de un artista de mierda, escrita en 1959 y publicada en 1975, lo que demuestra bien a las claras el afecto que la industria editorial norteamericana le profesaba. Hay tres imágenes del Diff real que siempre llevaré conmigo, junto a sus innumerables libros. Primera imagen, Diff y todos sus matrimonios, ese gasto incesante en divorcios californianos. Segunda imagen, Diff y algunos miembros del Black Panther que lo visitan en su casa, con un automóvil del FBI detenido en la acera de enfrente. Tercera imagen, Diff y su hijo enfermo, y las voces que escucha dentro de su cerebro, y que le aconsejan volver otra vez al médico, sugerirle otro tipo de enfermedad muy rara, más grave, cosa que Diff hace, y los médicos se dan cuenta de su error, y operan de urgencia y salvan la vida al niño.